¡Cabarín! 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 Flipa, nos estáis recibiendo en todos los sitios de la gira, sí Ahora estamos yendo para Córdoba, mañana miércoles Granada, viernes acabamos en Barcelona Aquí abajo las alas Pero estamos flipando de cómo nos recibís De una forma completamente inmerecida Es un regalo que nos dais y como todo regalo hay que aceptarlo y hay que intentar devolverlo Entonces, nuestra única manera de devolverlo es intentando ir a sitios, conocer a personas Y explicar historias que os puedan servir de algo La historia de hoy es una historia ficticia, pero aún siendo ficticia, muy real La historia de Amelie, la chica que nunca se rendía Hoy, todo esto que veis aquí, casi más de un año de nuestra vida reciente, toma sentido Hay una peli de cuando yo era jovencillo, que estoy hace unos cuantos años, que se llama Amelie En esa peli hay una cosa muy bonita, que es que Amelie cuando va al cine se pone detrás Y ve ahí, detrás de la pantalla, ahí tal no sé qué, va viendo un poco la cara de la gente desde el otro lado Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores Y cuando vamos a teatros o a espacios tan guapos como este, hago lo mismo Y me pongo detrás y de repente, hostia, ves otro punto de vista Ves las imágenes giradas, ves desde el otro lado de la cámara Ves a un loco que hace burradas, ¿no? Y dices, la madre que lo parió, ¿qué coño está haciendo esto? Aparte de eso, me da la tentación de asomar un poco la cabecita por ese hueco que hay ahí Y de repente, veros a vosotros y observaros Y entonces es muy bonito, porque claro, tenéis todos reflejados la luz Que, en fin, que os irradia Pero es cojonudo porque por las caras que tenéis, irradiáis más luz vosotros Que la propia que sale de ahí, ¿no? Y hostia, y te quedas ahí mirando Y hace que todo un proceso de más de un año de entrenos De sacrificios, de ganas, de disfrutar De estar ahí palote, motivado, de tener un objetivo Tome sentido porque al final, hostia, ver esas caras Ver esa, en fin, gente sufriendo un poquito Disfrutando un poquito Una sonrisa que se arranca Una lágrima que se cae Alguien que le hace así a su pareja O quizá no es su pareja, pero bueno Igual es la del otro lado Pero entonces eso no lo grabamos por si acaso Pues nos hace muy, 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 muy felices Durante muchos años yo me he dedicado a programas de radio Y a programas de tele y muchas veces cuando entrevistas a un grupo Te dicen eso, hostia, después de mucho tiempo Después de haber estado escribiendo letras Y luego ensayando Y luego te metes en el estudio Luego, cuando vas de gira, es el momento Es el momento de estar con la gente y estar cerca Y ver cómo bailan tus canciones o tal Pues hoy, para nosotros, es ese momento El ver cómo eso que te imaginabas Y que habías entrenado y habías proyectado Y habías, desde el primer entreno Te veías llegando en meta, te veías consiguiéndolo Te veías disfrutándolo Te veías con tu familia, con tus amigos Con tu equipo, con tus seres queridos Y pensabas que algún día irías a algún sitio Y verías que eso a alguien le emociona O le hace sufrir o le divierte O le hace desconectar de las cosas del día a día O lo que sea, ¿no? Y le cambia de largo Entonces, hoy es este día donde todo cobra sentido Así que, como os decía antes Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí Hay otro momento de Amelie que es muy bonito Que habla de pequeños placeres Hundir la mano en un saco de legumbres Partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla Y hacer rebotar las piedras en el canal San Nortam Pequeños placeres seguro que todos tendréis Igual que tendréis pequeñas metas Igual que tendréis pequeños retos Igual que tendréis pequeñas ilusiones Y a veces digo pequeñas Aunque pueden ser así de grande Pero me gusta llamarle pequeñas Porque cuando dices algo grande, grande, hostia Parece que sea imposible o inalcanzable Seguro que todos los que estáis aquí Hay algo que os pone los pezones de punta Y que os hace brillar los ojos Y que cuando estáis en la cama Pues a veces ahí se pone tienda de campaña Sin querer porque lo tenéis aquí Y de repente es como... Y súper guerrero, ¿sabes? Bueno, pues esas cosas... Hostia, no penséis que son objetivos inalcanzables Llamándoles algún día conseguiré, algún día haré... Aquí en el libro hay una postal que pone Algún día es demasiado tiempo Y creo que es verdad Pensar en algún día Algún día haré tal, algún día haré cual, algún día haré... Hostia, si realmente es una cosa que tenemos O al alcance de la mano Quizá no de la mano, quizá del brazo O quizá hay que tirar un poco más Pero si es una cosa que queremos alcanzar de alguna manera O que queréis alcanzar de alguna manera O que coño, no lo voy a decir en plural Que quieres alcanzar de alguna manera Que quieres alcanzar de alguna manera Que quieres alcanzar de alguna manera Coño, pues pa'lante, a darle duro, ¿no? Al final lo peor que puede salir es que la cosa no salga O que la cosa no la alcances O que la cosa no la consigas O que cuando llegues digas Ah, quizá no lo deseaba tanto O quizá no había para tanto Pero, coño, como mínimo El día que estemos ahí en la caja de pino Y nos estén comiendo los gusanos Que no digamos Ay, hostia, tendría que haber hecho eso Tendría que haber intentado lo otro Tendría que haber tratado de algún día Meterle fecha para... Entonces se quedó ahí Se quedó ahí en el tintero Dice una de estas frases que En ese momento nos arrepentiremos más De las cosas que no hayamos hecho Que de las que hayamos hecho Eh, coño, pues Es que no depende del San Juan O del Perico O del Carlos O del Juanito Depende de cada uno De los que estáis ahí El 3 de septiembre de 1973 Un espermatozoide provisto De un cromosoma X Perteneciente a Rafael Poulain Se separaba del pelotón Para alcanzar a un óvulo Perteneciente a la señora Poulain De soltera Amadine fue Nueve meses después Nacía Amélie Poulain ¡Vamos! 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 ¡Vamos!